El bajo de misión, para toda la vagancia Se avanza, se avanza con toda la vagancia Rueda la playa para todos los que de la banda la está empezando Por este ritmo que quiero que toque a la gente se va juntando Se mueve para acá, se mueve para allá Y se mueve para acá, se mueve para allá Y se mueve para acá, se mueve para allá Y se mueve para acá, se mueve para allá Por eso la banda sigue tocando y los pibes siguen cantando Por eso la banda sigue tocando y los pibes siguen cantando Y la bumbi va a tocar y los pibes a danzar Y toda la noche la banda va a tocar Y hasta que amanezca los pibes vamos a estar Y toda la noche la banda va a tocar Y hasta que amanezca los pibes vamos a estar Música 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 Y la danza ya está empezando Con este ritmo de chiquero que toca La gente se va juntando Se mueve para acá, se mueve para allá Y la chiva es este ritmo que va Se mueve para acá, se mueve para allá La chiva es este ritmo que va Por eso la banda sigue tocando Y los pibes siguen cantando Por eso la banda sigue tocando Y los pibes siguen cantando Y Kabuki va a tocar y los pibes a danzar Y DJ viene a tocar y los pibes a danzar Toda la noche la banda va a tocar Y hasta que amanezca los pibes vamos a estar Toda la noche la pata va a tocar Y hasta que amanezca los pibes vamos a estar